Bueno, pues, después de haber llegado a Barcelona, por Ryanair, aquí estamos entre Rotaníes, es el Ferraníes, yendo hacia la estación de Santos, donde nos queremos un medio distancia que no va a llevarles por vos. Y ya estoy loco por alcanzar, también porque se lleva. Tengo que decir que la verdad que no sé por dónde salir de aquí. Esto es muy grande. Pero, vamos a seguir a la gente. No tema vicente ni para la gente. Y ya hemos salido aquí de la cercanía de Rotaníes y nos dirigimos a buscar el lugar donde comprar el billete del media distancia que nos llevará a Port Gou, que es donde está Rubén. Claro, esto está ahora mismo un poco petado de gente. Creo que tengo que salir por aquí, con el mismo billete del Rotaníes. Hijo, lo que hace un padre por un hijo. Aquí estoy perdido, muy perdido. Ahora tengo que ir al andén 13-14, me han dicho. A ver dónde está el 13-14. Hay que buscar el 13-14. Mejor preguntamos, ¿no? ¿Por qué veo 11-12? Ah, 13-14, allí. A la derecha. Voy a comer algo aquí antes. Aquí. Porque tengo un taco de hambre. Estoy enmayado. Bueno, pues ahora tenemos que ir para el andén 13-14, que es casi, casi, casi por donde yo he subido antes. 13-14, aquí. Y bajamos porque en 15 minutos ya sale el tren, Barcelona. Esto es lo que voy a ver de Barcelona, esto. Los taxis. Amarillo y negro. Ahí está. Vamos a bajar, venga. A buscar en media distancia. Que ya nos conocemos esto de maravilla, ya. La Renze en Barcelona no tiene secretos para mí. Compañero es tuyo, Rubén. Este tiene dos plantas. Bueno, pues ya estamos en el media distancia. De aquí de Sanz, no de Sanz Celoni, que yo estaba confundido. Aquí pensaban que era lo mío. Y no, mi hijo me ha sacado de la duda y me ha dicho que son dos cosas diferentes. Que soy un cateto por confundir. Claro, yo no trabajo en Renze, tú sí. Tú sí te lo sabes. En fin, yo digo, Sanz Celoni es Sanz, que lo aportan, ¿no? Y estoy viendo a la maquinista allí, que es una chica. Voy en frente, a fondo, y estamos ya preparados para salir dentro de tres minutos. El tren estará dos horas y media y ya cuando lleguemos ya estará Romero allí esperando. Así que ahora vamos a ver una película o algo. Vamos a aprovechar que tenemos aquí esto de nuestra mesita. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Va vacío. Tren con destino por Vogue. Vale. Señores viajeros. Estamos llegando a la estación. Por Vogue. Final de nuestro viaje. ¡Ay, conde! ¡Ay, conde! ¡Ah, hijo! ¡Hijo de Dios! ¡Por fin! ¡Así me llevo con los brazos! ¡Qué pasada de paisaje! ¡Qué pasada, eh! Digo, que tú no tengas. Entonces yo, con un mil locomotor, me voy allí. Y yo vivo ahora, como la gente dice, a la afuera. ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!